bendiciones mis amados hermanos miren los cajeros en la república dominicana son un desastre mis amados hermanos tengo tres horas dando vuelta en santo domingo para sacar dos pesos que le debo una gente tengo ustedes de las 10 de la mañana dando vuelta y ningún cajero tiene vengo aquí a uno y tiene una fila como de bien y es que los bancos no tienen dinero para poner cajero es que no tienen dinero para poner gente técnico que arregle los cajeros que le metan dinero no 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 este país da vergüenza a mí me da vergüenza de verdad a veces se dominicanos porque no puede ser que un país que maneje tanto dinero y con tanta gente cobre los cajeros ten todos vueltos disparate ninguno tiene vaya no vamos a ir a bancos ustedes saben cuáles son los bancos pésimos de este país aquí hay un desastre llamado a las autoridades monetarias obliguen a los bancos a poner cajeros obliguen le a los bancos a poner cajeros estoy desde las 9 de la mañana y estoy encontré uno aquí de un banco porque a veces se retiran y está lleno de gente no quiere decir quieren ni siquiera quiero ponerlo para allá no hagan a las autoridades monetarias que obliguen a los bancos a poner más cajeros en todas partes el que anda a pie es un verdadero suplicio porque yo que estoy montado tengo tres horas dando vuelta y no puedo sacar dinero tengo dos horas en cajeros en cajeros en cajeros en cajeros autobanco y de todo y no he podido retirar el armado que está bueno ahora se me hizo más fácil porque está el si usted lo que está atrás de mí ella me quiere quitar el turno pero ese no el tema entonces mis hermanos a las autoridades monetarias que esos bancos tienen mucho dinero que no atormenten la población porque están atormentando la gente la gente no tiene dónde sacar su dinero la gente tiene dinero en la tarjeta pero no tiene dónde sacarlo porque no hay cajero en república dominicana bendiciones